Damos la bienvenida a patrones que están esta noche aquí con nosotros, aplausos, aplaudan ustedes mismos para ustedes, claro que sí, presentando una vez más, o sea, preséntense ustedes cada uno para que el público nuevamente, o sea, yo sé que hay muchos de ustedes que tienen trayectoria, que ya son conocidos dentro del NYC, como también del típico de República Dominicana, así es que digan sus nombres y su parte aquí en patrones. Acorionista de patrones, vaya aplauso para Alex. Alex Swing. Cuti Bajo aquí de este lado, de Zahoma, un bajito más, Zahoma, porque son muchos. Cuti Baze, aplauso para Cuti. El señor estrella aquí. Saludos para nuevos en este medio, saludos para todos, Monchi, patrulla, patrones, ahora en la casa. Para la calle. Seguimos en la calle. Seguimos en la calle. Jay Peralta, vocalista. Un besito de paquete. Aplauso. Ese nuevo es, ese nuevo besito, el muchacho llegó a Jorra, en Santo Domingo. Nueva adquisición. Tú puedes usar el micrófono y pegarte, si tú quieres. Acércalo. Jálalo más para allá. Acércalo. 700 años en la música de algo. Mi nombre es Diosanito Tambora. Típicamente es el discremanopla. Mi nombre es Diosanito. Diosanito encima, entra más al set, entra más, acércate para ahí. Para este lado. Para la gente de Instagram. Manopla Tambora, entonces. El aplauso para Manopla. Vaya Manopla. Excelente. Cuéntenos, Monchi, entonces usted, ¿cuál es el, quién quiere hablar primero? Aquí era el muchacho. Bueno, ¿qué traen patrones esta propuesta nueva para el ESI típico, para el típico también en República Dominicana? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, nosotros, ante todo, quisimos hacer una agrupación con un concepto de lo que nosotros queremos hacer. porque yo creo que cada quien tiene sus sueños que realizar y traemos un legado en esta agrupación, tratar de hacer algo diferente, lo que nosotros queremos hacer musicalmente. Claro, primero Dios y luego el apoyo del público. Estamos trabajando con esas metas, tratando de hacer un trabajo que le guste a la gente, que le guste al público. Y yo creo que nosotros vamos caminando bien. En el tiempecito que tenemos, yo creo que vamos caminando bien. La gente ha aceptado nuestro trabajo. Ahí tenemos un tema en las redes sociales. Muy bueno, por cierto. Sí, gracias. Que es también de Agapito Pascual. Así es. Saludo a Agapo, que me está mirando. Sé ese tema de Agapo, pero ya es mío porque él me lo dio. Claro, claro. Nueva adaptación también. Y unos papeles también en el tema. Ya Agapo me dijo, Monchi, lo suyo es mío, menos mi dinero. Ah, bueno. Y sí, ese tema lo elegimos de Agapito Pascual. Nos han apoyado bastante y nosotros queremos ahora aprovechar por este medio y darles las gracias a todas las personas que nos han apoyado en todas las redes sociales. Le han dado buena aceptación al público. Digo, a nuestro tema. El público le ha dado buena aceptación a nuestro tema. El tema, la rubia. La rubia y su vestido corto. La rubia y su vestido corto, si es que busquen eso, ya está en el SoundCloud de Típico Head para que lo puedan descargar y escuchar. Sí, así es. Muy bueno el tema, muy buenos arreglos, porque aunque ya se había escuchado de Agapito, tiene nuevos colores. Sí, lo que pasa es que hay personas de esta generación que no conocen, o sea, no conocieron ese tema. Hay personas que me han dicho que ese tema es nuevo. Yo me recuerdo, yo me recuerdo. Ah, ¿verdad que sí? Sí. Y para muchas personas es nuevo, pero ya ese tema fue de Agapito Pascual, es de Agapito Pascual, y nosotros quisimos empezar nuestra carrera de patrones musicalmente con ese tema, la rubia y su vestido corto. Muy buena adaptación. Si el público tiene alguna pregunta también que le quiera hacer a patrones que están aquí con nosotros hoy, el número está ahí, 3475993563. Pueden hacer su llamada al estudio para que le hagan sus preguntas aquí a los muchachos. ¿Qué más? Aparte de este tema, ahora que trajeron una adaptación, ¿piensan ustedes traer algún tema inédito este año? Sí, este año sí. Estamos trabajando. Ya que vemos que hay una ola de temas nuevos. Sí. Pero nosotros tenemos un tema inédito que viene bajando por ahí. Ya me lo están dando los toques finales. De arreglo. Sí. Lo que pasa es que nosotros, hay gente que nos ha preguntado cuándo sale el grupo, dónde van a tocar. Nosotros estamos haciendo el trabajo al paso, pero rápido. Tratando de hacer algo bien, tomarnos nuestro tiempo dentro de lo que cabe. Estamos trabajando al paso, pero bien. Sin prisa, pero sin pausa. Exactamente. Así es. Así es. Entonces, ¿piensan hacer un debut próximamente? Sí, vamos a hacer un debut. ¿Tienen fecha? Sí, tenemos fecha. ¿La quieren decir hoy o no? Bueno. Es una primicia. Es una primicia, podemos decir. Bueno, si quieren dar primicia aquí para ti y coger la fecha de su debut. Sí. La fecha de nuestro debut será con Dios delante, si Dios quiere, en Martita. En Martita Bar and Grill. Sábado 23 de marzo. Wow. Ok. Excelente. Sábado 23 de marzo. Que aprovechamos desde aquí, la agrupación entera, aparte de los muchachos patrones, para darle la gracia a nuestro gran amigo y hermano Adrianito por darnos la oportunidad en su establecimiento de actividades artísticas. Desde aquí, gracias, Adrianito por el apoyo. Y de ahí para adelante, seguimos. Tenemos actividades en Costámbara, tenemos actividades en Lugo Laos. O sea, que ya hay un itinerario full. Marbella. Más o menos, Marbella tenemos aproximadamente poco a poco. Estamos trabajando poco a poco, al paso, pero estamos tratando de hacer un trabajo bien hecho, al pasito. Así es. Chévere. Yo tengo una pregunta, ¿puedo hacer pregunta yo? Dale. Sí. ¿Qué de nuevo trae patrones? ¿Qué diferente trae patrones a la música típica? Que hay muchas agrupaciones trabajando, ustedes todos salen de una agrupación, todos han sido testigos de lo que se ha venido construyendo aquí en la ciudad de Nueva York, que es un movimiento estable, que funciona, y por eso hoy en día ustedes están aquí presentando su agrupación. Esto es muestra de que el género crece cada día más, de que hay agrupaciones trabajando. Y ustedes, al salir con este nuevo proyecto, me gustaría saber qué diferente van a traer para atraer al público, para crear impacto. Ritmo bailable, diferente. Por lo menos, como tú entenderás, el tema que está sonando, La Rubia, tiene algo de diferente a las otras agrupaciones. Sí. Lo puede chequear ahí. Nosotros tenemos un tema que no ha salido, está por ahí. Se está cocinando. Se está cocinando. Viene bajando. Viene bajando. Hay dos temas. Hay dos temas más, pero hay otro que lo tenemos en pausa, porque lo estamos analizando muy bien antes de tirarlo al mercado. Pero La Rubia definitivamente tiene un tempo, creo que se dice, más al paso que los demás temas que están saliendo ahora, que es más bailable. Más bailable, un tema bailable. Definitivamente. Eso es. Vimos un post que hicieron hoy en la oficina de Ulloa Productions. El rey del buque. Exacto. Eso significa que... Ya lo dijo el rey del buque, ¿ya? Eso significa que la empresa Ulloa entra a manejar el proyecto Patrones. El proyecto. Mira lo que pasa. Nosotros tenemos... No me mare, no me mare. No, no. No me mare. Suave, Maure, espérate. Nosotros... Monchi de Mil Batallas, Monchi no se deja... ¿Verdad? No, nunca. Nosotros, como agrupación, somos abiertos. Nosotros tenemos muchas personas que están colaborando con este proyecto. Nosotros estamos tocando puertas, estamos trabajando y todo el que pueda colaborar con esta agrupación, nosotros estamos abiertos para en lo que puedan ayudarnos. ¿Todo lo que sea para unificar? Sí, nosotros tenemos las puertas abiertas. Todo lo que sea para unificar, sea bienvenido. Para unificar el género. El género, claro. El género. Excelente. Esta agrupación. ¿Todo lo han encendido? Claro que sí. Muchachos, una preguntita. Ustedes tienen demasiada experiencia, pero ustedes pusieron a Wilkin Tatis al principio que iba a ser Manny. ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasa es que Wilkin Tatis, aprovecho para saludarlo también, nosotros hablamos con él. Lo que pasa es que Wilkin tiene otras ocupaciones que realizar y también Wilkin Tatis está a la disposición de ayudarnos nosotros también. Eso es lo que pasa. Es como dije anteriormente. Nosotros tenemos varias personas que colaboran con este proyecto. Ok. Nosotros estamos abiertos para todo el que quiera ayudarnos. No oficialmente como manager, pero sí los va a ayudar. Sí, claro que sí, al igual que Johanny Ulloa. Ok. Nos estuvimos con él esta tarde juntos y le explicamos y también nos va a ayudar. Porque lo que pasa es que nuestro género, nosotros tenemos que tocar puertas. Así es. Y tenemos que unirnos para que nuestro género siga creciendo. El género de nosotros ahora en la ciudad de Nueva York está muy bueno. En su momento. Está muy bueno. Y yo quiero felicitar a todos los grupos de aquí de Nueva York que están trabajando, que están trabajando bien. Seguir trabajando unidos, ayudándonos unos a los otros para que nuestro género siga creciendo. Yo, Monchi, lo quiero felicitar a ustedes porque saliendo el grupo, o sea que no ha salido todavía, no ha hecho el debut. Y ya está tocando ese tipo de puertas donde, un ejemplo, Ulloa Productions que normalmente trabaja artistas que, un ejemplo, vienen de la República Dominicana. Ustedes ir tocando esa puerta. Un ejemplo, Will Quintatty también que maneja el imperio, como dice el nombre de Will Quintatty. Maneja muchos locales, lo que es aquí en la ciudad de Nueva York y en New Jersey. Y ustedes que todavía no han hecho el debut todavía, ya están planeando trabajar con ese tipo de estrategas en este género. Que eso es lo que yo siempre digo por aquí, que se necesitan varias cosas. Buena imagen, trabajar temas y tocar ese tipo de puertas y dejarse manejar también de esas personas que saben cómo es que se mueve el negocio. Porque ustedes son artistas, ustedes crean un producto que es la música, pero necesitan gente que le vendan ese producto al público. Sí, claro. Quiero felicitarlo por eso. Sí, gracias. Gracias, gracias. Nosotros estamos tocando puertas, es como te dije. Nosotros estamos trabajando por nuestra agrupación. Nosotros vamos a tocar en todos los negocios de aquí, de la ciudad de Nueva York y fuera de aquí también. Yo estoy seguro, porque lo que nosotros venimos ofreciendo es algo bien, que la gente se va a sentir bien y nos va a aceptar. El público mayormente es quien nos está dando el apoyo que nosotros necesitamos. Aparte de los seguidores, de dueños de discoteca, que apoyan nuestra música típica. Eso es lo que tenemos y es como dije anteriormente, queremos darle las gracias a las personas que han colaborado con este proyecto poco a poco. Como tú mencionaste, Wilkin Tatis nos va a ayudar también. Johanio Joa nos va a ayudar también. Nosotros, este es un grupo que está abierto para todo el mundo. Este grupo es del pueblo y este grupo es de los medios de comunicación. Y este grupo es del público. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este género. ¿Ustedes están haciendo su trabajo para poder llegar a donde ustedes tienen la expectativa de llegar? Claro que sí. Excelente. Claro que sí. Este grupo es de todos. ¿Qué es lo que es, guau, guau, guau? Este está loco que yo le pregunté. Ay, concha. Yo lo veo nervioso, como que dando vueltas. Guau, guau, guau. Pero usted no me ha dado una semana, ¿no tipo? ¿Qué fue? Oh. No, los tipos. Caimán, mi hermano. También saludo a los muchachones que están por ahí. Bueno, pasa, sucede que contese a KS. Oye, 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 oye. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que todo es un engranaje. Y cuando tú no funcionas bien en un sitio, puede ser por tu propia decisión o decisión del otro lado, mejor separar eso sin que hagan roces personales. Ok. Aunque quizá hubiera un comentario porque en las redes siempre se exceden los comentarios. Perdón, en otras palabras, ¿es mejor prevenir que lamentar? Exacto. Ok. Por conveniencia de ambos lados. Exacto. Entonces, llegamos a la conclusión de que era mejor separarlos. Que hubieran comentarios. No iba a ser comentarios en las redes que querían hacer como una chinchita fuerte, pero no pasó nada de errores personales. Son mis hermanos, Caimán siempre contador con mi apoyo, igual que Chama Sax y todo lo demás. Darlin incluso lo apoyo mucho, mi hermano tiene que estar por ahí. Estaban hablando hace un ratito también. Pero lo que pasa más en ese punto es que cuando hay dos personas que ejercen una misma función, hay uno que se va a desarrollar y el otro no. ¿Verdad? Yo soy cantante, yo sé que yo iba a tener un espacio limitado porque la persona principal era mi hermano Darlin, entonces yo quise buscar mi horizonte también. Ok, excelente. Entonces, hablando de redes sociales, ¿han recibido a ustedes, o sea, como grupo, críticas positivas o negativas? Capellán, que me escribió por WhatsApp, que tú estás buenísimo. Dice, dámelo un beso a ese tigre. Lea abajo. Está buenísimo. Bueno, Capellán es fuerte, Capellán. Pero Capellán es del team también. ¿De cuál team? De Pajapón o team. ¿Has recibido el grupo alguna crítica, sea buena, sea mala, de los seguidores de la música típica? Por ahora, el único comentario que se ha recibido ha sido positivo. Siempre hay otros argumentos acerca de que otro grupo y cosas, pero si no siguen saliendo opciones para los seguidores, el género no va a crecer. Cierto. Nueva propuesta. Y no es el que esté, es el que trabaje. Ven acá, Capellán vio esto, fue, mira este flow. Sí, ella le vio el pecho. Pero míralo, no, esto, mira, ese flow. Los piercing y la baña. Entonces, una cosita. Ustedes entienden que se está haciendo buena música a nivel local, pero para ustedes venir con algo y no, hay un cobrador llamándote muchacho. Ya lo va a tener para pagar, no te apures. Mira, Marix, pues sí, seguimos. ¿Qué es lo que ustedes piensan cambiar en realidad? Porque a mí me gustaría saber un poquito más de, a qué tú le llamas diferente a nivel musical. Vamos a preguntarle a estos muchachos que no han hablado nada. No, que usted ya no quiere hablar. Antes de eso. Diferente. Dale, Cuti. Acércate al micrófono, Cuti. Acércalo, él llega. Diferente, por ejemplo, nosotros queremos tratar de mantener un solo color en el grupo, en todo lo que es la música que nosotros hagamos. No solamente un tema, tú ves, los ritmos tienen que ser, que nos representen a nosotros. Tú vas a una fiesta de nosotros y nosotros queremos que tú veas que el grupo tiene un color diferente completamente. Que no es decir que toca solamente un tema porque es inédito o lo que sea. Porque toca un, por ejemplo, nosotros tocamos un tema inédito y el resto lo tocamos como imitando a otra banda. No estamos haciendo nada, tú no tienes. Tenemos que, que... Estilo los patrones. Es nosotros, porque así es que antes se hacía también. Yo tengo la experiencia de recordar que Prodigio, Chiqui Rodríguez, Polanco, siempre tú hagas una fiesta y la fiesta completa es Polanco. Cada uno tiene su identidad. Como dijo Radamés Rodríguez aquí, que tú escuchabas un merengue y tú sabías que era, por ejemplo, José el Calvo. Tú sabías que era Fefita. Exactamente. Claro. O sea, ahora patrones vienen con el estilo de patrones. Claro, vamos a tratar de eso. Y las personas ya están escuchando, por ejemplo, el tema de las rubias, esos vestidos, pero también nosotros venimos con colores urbanos, colores modernos también. Ok. Son temas que los tenemos ya en la cocina trabajando. Que están modernizados. Y que vienen. Que son modernos. Las rubias también están modernizadas. Claro. Porque yo me recuerdo ese tema, o sea, de Agapito y tenía otros colores. También venimos con otros tipos de adaptaciones de temas que merecen ser rescatados y con temas inéditos. Tenemos trabajo para el año entero, para darle al público. Bueno, esta gente está preparada. Yo le mandé el tema a Agapito Pascual. Agapito tiene muy buen arreglo. Está muy bien logrado. Y nada. ¿Y qué opinan ustedes de este nuevo arreglo del grupo de ahora que viene haciendo un llamado a nuevos colores urbanos? Nuevas fusiones. Y vamos a decirle un mix, vemos un Spanglish, ¿verdad? Tiene Spanglish, también tiene como un toquecito de trap. Sí. O sea, ¿qué opinan ustedes de eso? O sea, su trabajo. El trabajo de cada músico. Mira, uno como músico sabe que uno deja a su familia, a sus hijos, para irse ensayar, si va a hacer un video, todo es un sacrificio. ¿Tú ves? Sacrificio. Yo mismo como músico, yo apoyo cualquier trabajo. Puede ser el mejor, tú entiendes, lo que sea que haga cualquier otra ocupación. Porque es un sacrificio lo que se hace. Musicalmente. Musicalmente. Musicalmente hablando también, los felicito a los muchachos, porque esos otros colores. Y el video era... Los felicitamos. Porque son otros colores. Se están arriesgando al tabú, en contra del tabú que tiene la gente. No, que el público típico no acepta esto. Pero si no se hace el trabajo, el público típico no lo va a escuchar y no lo va a apreciar. Muy buen trabajo. El público sí lo acepta, porque ellos aceptaron a todas las agrupaciones de antes. Si se trabaja, yo estoy viendo bien que más bandas ya vienen con otros temas. O sea, hay que seguir haciendo temas. Están trabajando bien. Hay que seguir trabajando. Este año ha sido de mucho provecho para todas las agrupaciones. Una lluvia de temas nuevos, inéditos y también, bueno, no recopilados, sino arreglados temas antiguos y adaptaciones. Muchachos, ¿nos pueden dar un preview de algunos de los temas que van ustedes a recopilar, que van otra vez a trabajar? A rescatar. A rescatar. O sea, ya que están hechos. Sí, que ustedes van a venir. Un ejemplo, la fiesta de debut en Martita, ¿cuáles son algunos temas que vamos a poder disfrutar? Bueno, mayormente tú sabes que este es un género típico. Sí. Un género típico. Hay que tocar en los derechos. Nosotros tenemos muchos temas de derechos. A los seguidores. Muchos, sí, claro. La mayoría de los temas de derechos más el repertorio que tenemos, que estamos ensayando. Van a haber temas modernos. Correctamente. Van a haber temas diferentes. Temas románticos, temas de calle, temas rápidos, temas bailables, temas típicos para todo el mundo. Todo el que vaya a una fiesta de nosotros va a apreciar un buen merengue típico. Faltan dos meses para el debut y no considero que debamos... ¿Dos meses? Faltan dos meses y nos sentimos felices de la vida que faltan dos meses. Porque mientras más tiempo pasa, nosotros no estamos haciendo esto. Y si debemos de aplazarlo, considero que lo aplazaríamos también si consideráramos que fuera necesario para darle un producto de calidad. Coño, un aplauso a los muchachos. Gracias, gracias. Eso quiere decir lo que tú estabas diciendo, Gutiérrez. Que ustedes, yo creo que entonces no es por lo que van a cobrar el día de la fiesta. Sino es para hacer un trabajo bien hecho. Sí, exactamente. Mayormente, nosotros, en esta agrupación, en este proyecto, lo que nos interesa es el apoyo del público. Nosotros no estamos pensando en los beneficios que vamos a tener ahora. Nosotros estamos pensando en el apoyo del público. Porque son muchas las personas que nos han llamado para preguntarnos en cuánto está el grupo, cuál es el precio del grupo, cuándo vamos a debutar, dónde vamos a tocar. Y todavía nosotros nos estamos preparando. Ya poco a poco van a ir conociendo la temática y el trabajo del grupo y cómo va a ir caminando. Excelente. También debemos de mencionar a nuestros compañeros que no están aquí con nosotros. Claro. Que son músicos de peso y de mucha calidad. Tenemos la guira, Pupi, guira. Dice Aldo, dice Aldo, perdón, José. Dice Aldo, que él quiere que Ale diga cuáles son los integrantes de la agrupación. Dice Aldo, que él quiere que él diga cuáles son los integrantes de la agrupación. Eso es XXX tirando puya. Triple X. Triple X atacándome el primo. Ya lo sabes. Bueno, tenemos los músicos ahí de buena calidad. Tenemos a Pupi, guira. Tenemos a Diosedito ahí en la tambora. Tenemos a un músico de trayectoria que... Puerto Plata Conga, muy conocido él. Tiene el nombre... Se llama Johnny Heredia. Johnny Heredia tocó con Agapito Pascual, tocó con José El Calvo, tocó con Raulín. Fue compañero mío de Chiqui Rodríguez cuando salimos con la agrupación. Una amplia trayectoria. Sí, sí, sí. Sigue Ale entonces con nosotros. Tenemos a Cutir aquí en el bajo. Músico de mucha trayectoria aquí. Cuti bajo. Y tenemos también en la voz a José, a Monchi. Y Diego en la guitarra. Yo principalmente. Y Elvin Sass. ¿Tú a dónde? ¿Tú a dónde? Yo en el acordeón. Yo en el acordeón. Dale swing, dale swing. Dale swing. Y que te lo robaste. De la agrupación. ¿Te lo llevé? Sí. No, no, no. No fui yo. No fui yo que lo llamé. ¿Te lo llevó? Recuerda que salió de ella. ¿No es que se fue solo? No, no. A él lo fueron. A él lo fueron. A él lo fueron a buscar. Algo que quiero resaltar es que Puerto Plata Conga, pionero aquí en el NYC típico, fue conguero de mucho tiempo, del Grand Swing. Muy bueno. Exactamente. Muy bueno. Recuerdo que hacía muy buen trabajo. Muy, muy bueno. Yari, tú bailaste mucho. Con el Grand Swing, sí. Con Puerto Plata. Él participó con Crispy también. Con Crispy en la República. Sí, aquí trabajó con diferentes bachateros, con Raulín, con diferentes bachateros también. Creo que estaba un poco fuera de los escenarios en Puerto Plata. En el típico, sí. Él le hacía la gira a Raulín. Lo que pasa es que él dice, y encontró lo que él quería, cuando se haga una agrupación que yo esté de acuerdo, yo me sienta bien y que yo pueda desarrollar mi trabajo, entonces yo participo. Déjate de vaina, Monchi, que me dijeron que es compadre tuyo. Ah, bueno. Compadre. Amorio duro, Amorio duro. Todo está duro, está bien, está bien. Yo creo que el público, por lo menos, está aceptando nuestro trabajo, gracias a Dios. Me está, perdón, Ayari, me está gustando la imagen que presentan el grupo. Yo creo que es una de las cosas que todos los grupos que salen aquí tienen que cuidar mucho. El manejo, la imagen. Los lanzamientos, los temas. Sí. Veo el tema, las rubias y su vestidito. A mí me gusta la imagen también, pues yo voy a llamar ahora, ¿tú sabes quién yo voy a llamar? Al fotógrafo de los fotógrafos. Cuando un fotógrafo quiere una foto, llame a ese fotógrafo para tirarse una foto. Pues yo a los muchachos. Ese es como el balbero de los balberos. Sí, a los muchachos yo les voy a regalar una imagen nueva, aparte de esa que está muy bonita. Un aplauso para ustedes míos. Tengo la línea telefónica, a ver, que no he hablado con él, ni le escribí ni nada. A el fotógrafo de los fotógrafos, Pedro. Sí, buenas. Saludos, buenas noches, Pedro. En vivo, en el típico. En vivo. ¿Quién me habla? Aldolio Aljona te habla. Mucho gusto, bienvenido al Faro Colón. Ah. Pedro, oye, me tengo aquí los muchachos de los patrones. Quiero, delante de todo el público aquí. No, pues esta foto quedó heavy, todavía yo no la he editado. Ah, ya. Quiero, quiero, delante de todo el público aquí, pedirte una sección de fotos para los muchachos de los patrones. Comprometerlo. Te voy a comprometer a eso. Eso lo pago yo, Pedro. Cuenta con eso. Cuenta con eso. ¿Cuándo? Dime qué día. ¿Cuándo? Vamos a cuadrar eso ahora. Eh, ya estamos en febrero. Sí. Eh, miércoles de la otra semana. ¿Está bien ahí, muchachos? Vamos arriba. Claro, claro. Nosotros estamos 24-7. Un aplauso a Pedro Pino. Vaya, vaya, vaya. Están en todo, en todo. El fotógrafo de la ciudad de Nueva York. Ya, bájale algo, bájale algo, que no te voy a pagar. Está bien. Hay que hacer una fila para él. Hablamos. Sí, hay que hacer una fila. Hablamos, Pedro. Ya lo saben, señores. Miércoles de la semana que viene tienen nuevas imágenes los muchachos de los patrones. Ahí, ahí. Vaya, vaya. Hablando de fotos, no me puedo ir. Ya la pago yo. No me puedo ir de aquí sin agradecerla a nuestra amiga Liz Curiel, que fue la fotógrafa que no. Eh, Liz, excelente cantante. Un aplauso para Liz. Ah, la cantante y compositora también. Esa es dura, esa. Muy buena. Van a tener, eh, ahora que ustedes van a tener fotografía bacana. Imagínate, toda la de Liz y toda la de Pedro, fuerte. La que sobre, ¿qué? Para el barrio tú. Ah, ok. Señores, si el público también quiere hacerle alguna pregunta aquí a patrones, la línea está abierta al 347-599-3563. Pueden comunicarse ahí y hacer su llamadita. Así es. Uepa. Señores, una última casi mente preguntita. No, no, no. Haga toda la que usted quiera. Nosotros somos abiertos. Mochi vino con un paquete de Cora para devolverla a todo el mundo. Ah, bueno. O sea, tranquilamente. No, no, este es suave, este es suave. La presentación en vivo de Típicos es antes o después del debut? Después del debut. Ah. O sea, que tan comprometido ya. No, porque lo que pasa es que nosotros estamos programados para hoy. Lo que pasa es que queremos preparar el repertorio más, más como extenderlo un poco más. Ok. Montar más temas. Sí, montar más temas, sí, claro. Bueno, ya está ahí. ¿Qué temas podemos esperar aparte de lo, ya del promocional? Espérame, Amaury, agárrate ahí. Buenas noches, ¿qué nos llama y de dónde? Saludos, buenas noches. Le hablo a Fernando de Ligési. Buenas, Fernando, adelante. Mochi sabe y a Ale Sui también. Sí. Saludos, hermano, saludos. Saludos. Quería saber de quién fue la iniciativa de ese proyecto. Ese proyecto. ¿Saben que ese proyecto se venía? ¿Cuál fue el que debató a todos esos grupos? Ay, banda sólida. No, 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 ese proyecto se venía cocinando de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo ya. Sí, hace mucho tiempo. Ya que venía eso. ¿Qué tiempo fue con los músicos? Los músicos principalmente hablaron conmigo. Conmigo fue el primero que hablaba con este proyecto. Después hablaron con Cuti. Y luego entonces los otros muchachos se fueron familiarizando y los fueron llamando. Pero, déjame decirte algo. Lo voy a decir de nuevo. No fui yo que lo saqué de la agrupación. Entonces, ¿por qué tú te limpias? A mí me dijeron que tú eres el catalizador. Tú eres la bujía de ese proyecto. No, porque yo antes de venir al programa, yo sabía, le dije al muchacho, me van a caer encima de mí. Pero no fui yo quien hablé con los muchachos. ¿Fue en ellos contigo? No. Otra persona habló con ellos para este proyecto. ¿Y usted no los recomendó a ninguno? Ellos. ¿Usted no los recomendó? Me preguntaron que es que yo creía de su trabajo. Yo le di un trabajo excelente. Por ejemplo, cuando me hablaron de Alex, yo le dije, bueno, Alex está trabajando en el mismo grupo que yo estoy, pero yo no me atrevo a decirle a Alex públicamente que se vaya para este proyecto. Si ustedes lo localizan y hablan con él, ya la decisión está en él. Pero, Monchi, me dicen por ahí que aparte de este proyecto, cuando estuviste en Agencia Libre, recibiste unas cuantas propuestas. De otras agrupaciones, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó, Monchi, con el grupo nivel? Muy bueno. ¿Pero qué pasó con ellos? Se niveló. Son muy buenos, muy buenos los muchachos. ¡Ah, lo ven tú! Esa me gustó, muy bueno. Lo que pasa es que el barco se pichó. Entonces, Monchi quedó remando. Monchi dijo, espérate. El único que sobrevivió, entonces. Cogió el salvavidas y dijo, yo no me voy a quedar aquí. No, lo que pasa es que es una agrupación muy buena los muchachos. Te tiraste, Monchi. ¿Cómo? Te tiraste al final. Él no fue de los músicos que son de sonrisanes, ¿no? Es fácil. Escuchó su violín y arrancó. No, no, no. Los muchachos, yo aprovecho para saludarlos a todos. Los del grupo nivel. Son muy buenos músicos y tienen mucha calidad. Y son todos mis amigos y mis hermanos. Dice que tú y Raniel fueron los culpables de que ese barco se hundiera. No, no, no. Habla la verdad. No, no, no. No, yo no puedo contribuir en una agrupación para hacerle daño. Porque a mí no me gustaría que nadie venga a hacerle daño a esta agrupación. No, usted creyó en el proyecto, por eso se fue para allá. Pero para el rubio te lo van a llevar ahorita. Hablé, sí, creí en el proyecto porque hablaron conmigo para el proyecto. Y yo musicalmente me sentí bien en el proyecto y sabía que me iba a sentir bien. Lo que pasa es que si hay cosas que no funcionan, uno tiene que tratar de buscar otros nuevos horizontes. Uno no se puede quedar estancado. Uno tiene que cambiar. Por ejemplo, aquí Cutira perteneció al Grupo Nivel. Y salió primero que yo y nadie dice nada. Cutira perteneció al Grupo Nivel. Es que tú eres como la... Usted era del friend. Tú eres como la miel. Yo no sé. Jaló a Cutira de Nivel. Jaló a aquel de banda sólida. A este muchacho también. Y a él. Y a él. No, pero... No, yo no. El ex compañero tuyo está guapo. Tenemos otra llamada. Buenas... Sí, sí, sí. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Sí, te habla Kenneth Sam. Baja el... Escúchanos por el teléfono, por favor. Sí, hello. Sí, hello. Buenas. Adelante. ¿Quién nos habla? Kenneth Sam. Kenneth Sam. Saludo. Saludo. Saludo, saludo. Gracias, mi hermano. Gracias. Bendiciones para ti, hermano. Muchos años que no te veo. Desde, 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 desde Lorenz. No, no. Nazo New Hanson. Es que es Lorenz. Ah, New Hanson. ¿Verdad, New Hanson? Sabe que era borracho y yo trabajaba para allá. Más para allá, New Hanson. Me conoce a mi campito. ¿Cuándo no? No, no, hombre. Estamos antes que Lorenz. Dime, Albert. Todo bien, hermano. Aquí, con los patrones. Aquí, pregunta para los patrones. Nueva agrupación típica en la ciudad de Nueva York. Bueno, yo lo que quiero es preguntarle a Monchi. Que si se va a quedar con el grupo. Porque es que Monchi, yo creo que ha saltado más que... Es una pelota de ping-pong. No, lo que pasa es que cuando las cosas no se hacen con profesionalidad, no tiene que tratar de buscar cambios. No, pero yo creo que no, que tú no brincas. No, no, no. No te conozco esa cosa. Pues yo duré, yo duré aproximadamente casi cinco años con una agrupación. ¿Aquí? Sí, y luego traté y fui al grupo, al grupo Nivel. A Nivel, claro. Pero no fue culpa tuya que el grupo Nivel se hundiera el balco. No, no, no. Como si se desnivelara. Te va a quedar un... Señora, estamos teniendo la entrevista y tenemos a... Falta show y estamos terminando casi. Son las once, dieciséis de la noche. ¿Qué? ¿Otra pregunta para los muchachos? No, no. Tú sabes que, es verdad, a mí me gusta mucho la música típica. Ojalá New York no se dañe porque hay demasiado grupo. Pero todos los grupos están haciendo un buen trabajo. Eso sí. Descarga el tema, la rubia y su vestido corto. Una cosa es que para ese gran amigo nuestro, lo que pasa es que cuando el grupo Nivel se desintegra y a mí, por ejemplo, los muchachos de los tipos me llamaron para que fuera a hacerle tres actividades y yo fui. Desinteresadamente yo fui. Cuando Polo hizo la despedida de él en Lugos Laos, me llamaron a mí. Y yo fui también. Yo no soy... Si yo estoy prácticamente libre en una agrupación y a mí me llaman, yo le puedo servir porque ese es mi género. Yo tengo que apoyar mi género. Aunque yo no toque con una agrupación, no importa la agrupación que sea, ese es nuestro género. Y yo tengo que apoyar el género, el género de la música típica, ese es nuestro género. Y debemos siempre ponerlo en alto y darle mucho apoyo. Excelente, muchachos. Pues ya para finalizar, den sus números de contacto, sus redes sociales para que la gente los siga y también los contrate. Ahí está, Cutira, redes sociales. Acérquelo aquí. Y número de teléfono. 917-215-6253. Y el 347-571-7907. Las redes sociales están ahí. Arroba Patrones Music y el correo en Instagram y en Facebook también ya está habilitada la página. Y el Gmail es Patrones Music11 arroba gmail.com. Claro que sí. Ya no es difícil para contratar una agrupación. Ya la agrupación, el que quiere localizarla, la busca donde quiera porque ya es fácil. Excelente. Patrones Music11 arroba gmail. Es el email para contrataciones. Un aplauso para ustedes, muchachos. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos ese live que vienen con ustedes en marzo. Sí, el 23 de marzo. No, pero ese es el debut de ustedes. No, pero el live que ustedes van a hacer aquí. En debut. Ok. Vamos a tener que transmitirlo en vivo. Será después, bueno, no hay fecha porque será después del debut. Sí, viene siendo después del debut, sí. Pero ya saben que en marzo por ahí estarán los muchachos aquí tocando en vivo, pero también lo vamos a ir a ver a Martitas. Claro que sí, esperamos a todo el público, contamos con su apoyo, el apoyo, cuti. Incluso hasta agrupaciones, el que pueda, si no tienen actividad. Hay que hacer la invitación oficial a cada agrupación. Tienen que mandar sobre. Claro que sí, claro que sí. Tienen que mandar sobre, estas gente son delicados, ya lo saben. Con un 20 adentro. Si no tienen picoteo, lo esperamos allá los amigos. Excelente, aplauso para ustedes y gracias, muchachos. Y gracias a Típico Hey, mientras nada, por la invitación y la oportunidad. A su orden siempre, esta es su casa. A los merengueros que sigan apoyando nuestra música típica. Patrones.